. ¿Qué me están esperando a Dominique en la casa? Champañazo. Sí, pues champaña. ¿Van a tirar champaña? Sí, pues la pobreza sin champaña hace rato, así que champaña. ¿Qué gane la vi? Porque es la extrema. ¿Qué gana van a invitar a Mariana a la celebración? Obvio, pues sí, la polola. Lo encuentro fantástico porque llegaron compitiendo, llegaron sin ser de la farándula, son bajo perfil los dos, así tenía que ser. ¡Promis! 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 Acá vemos un enfrentamiento entre las hojitas y las domitas que ven apoyar acá en la final de Mundos Opuestos. ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! ¿Qué gana el 13 se hace? Nada, los dejaron a todas afuera. ¿Cuántas entradas les dieron a ustedes? No sé cuántas cantidades. Sí, para todo. Me la regalaron, me dieron con la ñi y me la regalaron. ¿Tú eres familiar de Fanny? Más o menos. ¿A apoyar? Sí, apoyar a la Fanny. Familiares de Fanny que no pueden ingresar porque las entradas no son lo suficiente para la cantidad de personas que están. logramos infiltrarnos acá en Gimnasio Chincó. Acá usted ve, está toda la preparación de Canal 13 solo en intrusos. Y mentiras. ¡Apústame eso con Bel, ¿esse? ¡Apústame eso con Bel, essa! ¡Pareja! ¡Apústame eso con Bel, esa, la pareja! A, E, I, O, U. ¿Todos son letras porque no son palabras? ¡Tonto! ¿Ah? ¿Tonto? ¿Quién es tonto? ¿90 palabras? Oye, ¿volviste con Josefina? O nunca terminaron. ¿Qué pasó ahí? Por lo menos nos logramos sacar una sonrisa. ¿Vamos con Salacia? Yo siempre me río, mami. El haber podido entrar a tantas casas en Chile a través de mundo opuesto, pero hoy, o sea, haciendo una proyección de lo que un deportista de alto rendimiento, de lo que es forzarse, de lo que es entrenar, de lo que es privarse, inclusive de su familia, yo creo que me siento más que pagado y más que un ganado. Llegué hasta donde más pude y, bueno, tuve la mala suerte que me topé con David, que es una bestia. ¿No está enojado con Intuzo, que fuimos quienes develamos tu romance con Michelle Carvalho? No, 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 no pasa nada. Usted es parte de su trabajo y, bueno, yo que venía abriendo el libro adentro del aeropuerto, me agarraron. ¿Se podrán dar una segunda oportunidad quizás con Jocha? Anda, mirando abajo. No, no, creo. ¿No te interesa? Sí, sí, está más rico, pero... Pero... Pero no creo. Sin luz, sin luz, sin batería, ya es lo último, pero para Intrusos. Ya, bueno, le mando un beso muy grande a toda la gente de Intrusos y, nada, bueno, nos vemos. Intrusos. Adiós. Un saludo para todo el panel de Intrusos. Acá es de la final de El Mundo de Opuestos. Saludos, Intrusos. Acá estamos con Agustín Pastorino. Cerramos todo este backstage de la final de El Mundo de Opuestos. Un saludo para Intrusos, Agustín. Un saludo para Intrusos. Deje de darme palo porque voy a ir ahí, a ese mismo lugar, ¿eh? Tienen de hablar pavadas. Les mando un beso grato y los quiero mucho. Hasta acá, entonces, cerramos todo con Agustín Pastorino. Adelante. Gracias, Julio.